¿Qué onda gente? ¿Cómo están en este nuevo video? ¿Cómo les ha ido? Espero que se encuentren muy bien, la verdad espero que se encuentren muy bien todos y que estén pasando un bonito día. Hoy vamos a reaccionar a alguien, a un personaje, quiera que no, increíble de nuestro país, de mi linda Guatemala. Vamos a reaccionar al señor Contra Marín, al querido señor Contra, un gran artista guatemalteco, una gran persona, un gran amigo, puedo decirlo así. Es una persona increíble, señor Contra, con buenos temas, si no la han escuchado en serio, vayan a escuchar al señor Contra, aquí abajito les dejo la canción del link y el canal de Contra para que vayan y se pasen a escuchar todas las rolitas que tiene este capo, este crack. Así que, sin nada más que agregar, vamos con la reacción. Y antes de empezar eso sí, denle su like, comenten y suscríbanse, activen la campanita para que siempre estén enterrados de todo lo que suba en este canal y si quieren decirme que reaccione a alguien más, tanto del género urbano me pueden decirlo porque a mí también me encanta este tema del rap, me encanta el hip hop, me llega tanto y más que todo si es nacional. Apoyamos el talento nacional, muchachos. Bueno, sin nada más, vamos así con la reacción, a ver qué tal la canción de Contra Marín llamada Sazón. ¡Oh, qué buena hamburguesota! Contra Mar, la trama, ¿ok? Ah, esas telebichotitas chistosas. ¡Uy! 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 Siento el dolor que corre por mis venas Pero aún así tengo confianza plena Madre mía Uy, uy Wow, wow Drama crack, en serio, wow Uy Uy, uy, uy Qué buena rolita Increíble El lugar, el restaurante se la trama Hamburguesichas Buenas, señores, pueden vayan En serio Uy Uy Piche contra Me iban a comer hamburguesas Mientras siguen otros soltando rumores Yo estoy prosperando y haciendo inversiones No presumo ropa de diseñadores Porque se harta más el que callado come Si se ofende Uy 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 Qué buena hamburguesita quiero Que buena hamburguesita quiero Comerona Uy 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 Uy, uy, uy Temazo Ok, con el choki Qué pego con el choki Quiero matar a la pobre Por el perrito Wow Buena Buen video Ok Qué vergas con este tipo al final Wow Wow Ah, salió el 2 de diciembre también la canción No, igual que la reacción pasada Interesante Buena canción Sazón Me gustó Me gustó el tema Me gustó ese flow que le da contra Este tipo siempre hace cosas interesantes Cosas muy buenas Me llega la música de este men En serio Él es un crack Es un crack Obviamente está poniendo El hip hop guatemalteco El tema urbano En moda Siento hoy en Guatemala Él está dando ese golpe También hay más artistas Que lo hacen Lo mismo Hay varios Hay varios que me caen bien Lo mío Low G El mismo Saki Saki salvagreño El tipo es muy crack Pero contra logra hacer algo distinto Contra logra hacer algo cool Interesante Y poner una Una valla alta Quiera que no A los que quieran incursionar En este tema Aquí en Guatemala Por lo menos Está poniendo una valla Alta Él está haciendo algo distinto Algo que no se veía Desde hace mucho tiempo Como artistas Porque yo lo miro así Sencillamente Contrastando un salto de calidad Muy grande Que otros Quieren llegar Y todavía no han podido Porque no tienen el apoyo Él ha tenido el apoyo Él ha buscado con sus propios Que no huevos Buscar ese apoyo Y lo ha logrado Lo ha logrado el cabrón Muy buena canción Un buen video Obviamente dice mucha verdad Literalmente habla Con toda la verdad De este video De lo que pasa En nuestro país O sea Hay gente que en serio Literalmente le ha asco Verte crecer Y pues obviamente Van a seguir hablando Mientras tú Sigues creciendo Y sigues callándole Las bocas Sencillamente Muy buena canción De Contra Ya saben Abajo está El video original Para que lo chequen Dejen su buen like Suscríbanse al canal De Contra también Buena musiquita La que sube el compa Y pues espérenlo También en sus redes sociales Porque si no estoy mal Va a haber toque Muy pronto de Contra Entonces habrá que estar Ahí pendientes Muchachos En serio Tengo tiempo Y no oír un toque Entonces quiero oír un toque Otro día Nos vemos Hasta el siguiente video Cracks Adiós Chau